Un hombre solitario no es un hombre, pero un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras unas contra otras, aguilaboras en medio de las cumbres y todavía más. No es un hombre solitario. Buenos días, buenos días, doctor Menaza. Muy buenos días, señorita Mandandirulirulá. Volvemos una semana más con nuevas preguntas. Bueno, vamos a ver si... Primera pregunta. ¿Quién hizo las preguntas? Virginia Valdominos. Ah, yo la extrañaba. ¿A cuál de sus obras le tiene más cariño? ¿A ella? No, no lo sé, no lo sé. Yo quiero a todos mis hijos por igual. La verdad. Y que no se da cuenta, lo mando con su madre a tomar el biberón para que aprenda más. Creo que pensaba también eso de por igual. Es un poco la ambición de muchas madres, ¿no? Muchas madres le gustan poder amar por igual a cada hijo, pero se dan cuenta que no pueden, ¿no? Tienen preferencias y todo eso. Porque entonces es en ese amar que amenaza amar a todos por igual, ¿no? Porque ama a cada uno de manera diferente, o no, o justo, no sé, cómo pensarlo. Bueno. Ay, no, no, espere un minuto, espere. Bueno, yo los amo a todos por igual. Lo que pasa es que siempre es diferente porque cada uno es diferente, entonces, ¿no? Cada uno hace una cosa diferente. Sí. ¿Cuál cree que es su mejor libro? ¿Cuál cree que es su mejor libro? Es muy difícil. Es muy difícil. Lo que no publique todavía. Poemas olvidados. Autografía 3. Cuaderno de notas 1. Cuaderno de notas 2. Y Poemas del mañana. Antología de poética 1961-2021. Es para una promoción comercial, ¿no? Pero, ¿o piensa que su escritura hoy es mejor que...? Yo, por ejemplo, me gustaría participar... Que no sé si existe. En un concurso poético de obra publicada. Lo averigua y me lo dicen y yo lo ganamos. No hay concursos de obra publicada. ¿De cuál de sus facetas artísticas se siente más satisfecho? ¿Cuál es la pregunta? ¿De cuál de sus facetas artísticas se siente más satisfecho? Ah, la Don Juanesca. Pero eso es una faceta artística también. Total. Hay que disfrazarse todo el día. Dice el tango, dice, para las pilsas voy de traje. Para conquistar ternura hay que fingir posición. ¿Qué poetas han influido más en su poesía? Bueno, creo que Raúl González Tuneo, vivo, ¿no? En vivencia. Por el comentario de la puntuación. Y José Portogalo, mucho. Después, bueno, César Epavesa, de lectura, ¿no? Dylan Thomas. Sánchez Pérez. Enrique Molina. Vicente Alexandra. Guasimodo, Montale, italianos. Que leía mucho, quiere decir, influía. Porque, ¿cómo sabes si te influía o no te influía? Estoy diciendo los poetas que leía más asiduamente, ¿no? ¿Pero también hay rasgos en su poesía o no? ¿Cómo? ¿También habrá huellas en su escritura de esas lecturas? Pavesa y Machado, poesía narrativa, esos poemas, yo creo que provienen de ahí, de ese lugar, de Machado y de Pavesa. Pero, después de Sánchez Pérez, la adjetivación, ¿no? Tres, cuatro adjetivos por sustantivo. Era interesante esa acción, pero. Neruda más o menos, Huidobro bastante. Mayakoski. Mayakoski mucho. Seguí a escribir varios libros al estilo Mayakoski, con el verso, en lugar de puntuado, cortado el verso. Es rapán. No sé, yo leí tres mil poetas, leí igual. Lorca, ¿no? Lorca, Lorca. Lorca lo recitaba desde los ocho años. Desde los ocho años ya recitaba Lorca. ¿Cuántas películas le quedan por hacer? Mil. Lo que pasa es que no sé si voy a tener tiempo. Pero yo todos los días tengo una idea cinematográfica. Todos los días. Voy paseando por la calle, me tropiezo con una señorita y ahí surge una película. Voy al casino, me saludan. Ayer era uno que me dijo, doctor, burlón. Le dije, ojo que soy doctor en serio, mirá que te pongo una insección, ¿eh? Después tengo varias vidas, ¿no? Yo podría decir mi vida como médico. Pero mi vida como poeta también, ¿no? Después mi vida como psicoanalista, que no es exactamente mi vida como médico, sino que es otra. Primero fui médico yo. ¿Qué estilos musicales le quedan por hacer? Estilos musicales. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que ha cantado tangos. ¡Ah! Flamenco. ¡Ah! Ayer nos pidieron una ranchera. ¿Y cómo es la ranchera? Allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía, te puedo hacer los calzones, como los usa el ranchero, que los comienza de lana y los termina de acero. Allá en el rancho grande. Es una ranchera, ¿no? Me gustaría hacer todo para el amor, pero no puedo. Me gustaría hacer todo para la poesía, pero no puedo. Me gustaría hacer todo para las entrevistadoras, pero no puedo. Y no puedo. Soy un cantor sin dueño. Esa es la verdad. Soy un cantor sin dueño. Sí. ¿Qué estilos musicales le gustaría abordar? Tango. La Moniera. ¿Cómo es eso? No, no. Na, 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 na. No, ópera no me gustaría cantar, aunque... En el móvil cual dito estaba, su el letto se lo grattaba, arriba el marito todo sudado, le saca el dito, le mette el cazzo. Que algunas cositas pueden hacer sus hijos, que todo no hace falta que lo hagas tú, que tus hijos pueden... Sí, espero que te hagan algo, sí. ¿Qué temáticas tiene el proyecto investigar o estudiar? No, yo estoy jubilado. Más o menos. Eso está pidiendo un consejo para él. Quiere que le dé un consejo, es temática, puede abarjar. Los celos y la envidia es un lindo tema. Que debe ser repensado. ¿Por qué repensado? Sí, debe ser traído a la actualidad. Ya no hay más celoso ni envidioso en el mundo, cuando el mundo está lleno de celoso y envidioso. Cuando el tipo me dice consorna doctor, es envidia. Porque no puedes tolerar que un jugador como yo, que un hombre elegante como yo, porque yo además ya he estudiado medicina, ya he recibido un médico, ya he trabajado en médico. Yo soy muy amigo en el casino de un hombre de 82 años, igual que yo. El tipo es licenciado en cuatro o cinco especialidades. Matemática, pero además letras, además, qué sé yo. Y ejerce, o ejercía, en las cuatro modalidades. Tenía cátedras en los colegios de una modalidad a otra modalidad. Soy muy amigo de él yo. Porque el tipo se animó, el tipo se animó. Ahora está un poco inclinado, ¿no? Yo lo único que no tengo derecho, 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 es el pene. El resto del cuerpo lo tengo todo. Enhorabuena. Bueno, bien. Muy bien, lo dejamos para aquí. Seguimos la semana que viene. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Menaza. Hasta luego. Chao.